Señor bocina Me están reclamando por desorden y distracción en el país Tenemos que tener un poquito más de discreción ¿Esto qué es? Tú no habías visto hoy tanta gente que le gusta bailar Mueve la cabeza y la cintura, quiero irte gozar Óyeme mami, óyeme sexy, quiero oírte cantar Manos en el aire y dejan las penas, quiero oírte gritar Es que allá arriba, es que allá abajo, quiero oírte gritar Quieres al baile y luego te sientas, quiero verte parar Tom, pop, ya lo no fui, tom, pop, pop, pop Move up, ya lo no fui, move up Dímelo, wind up, ya lo no fui, wind up Move up, ya lo no fui, move up Dímelo, salta, mami, mami, salta, ta, ta, ta Goza, mami, mami, goza Ríe, mami, mami, ríe Goza, mami, mami, goza De la noche a la mañana no te pueden parar Tanta dulzura no puede terminar Cuentan las bocinas, se formó el carnaval No pasa como a mirad y hablan de carnaval Quédate aquí si tú quieres gozar Quédate aquí si tú quieres bailar Quédate aquí si tú quieres saltar Quédate aquí si tú quieres gozar Mire, esa nera no deja de bailar Ya me dice, nunca había visto Hoy tanta gente que le gusta bailar Mueve la cabeza y la cintura Quiero verte bailar Óyeme, mami, óyeme, sexy Quiero oírte cantar Manos en el aire, deja la pena Quiero oírte gritar Es que allá arriba, es que allá abajo Quiero oírte decir Vienes al baile y luego te sientas Te tienes que parar Mubo, mubo, mubo Salta, mami, mami, salta Goza, mami, mami, goza Ríe, mami, mami, ríe Baila, mami, mami, baila Chicas aquí, chicas allá Explotando como bomba Chicas aquí, chicas allá Expresando su sensualidad Óyame bien esto es carnaval Hay chicas en tangas hasta matar Calla arriba no quiere parar Calla abajo no quiere parar Baila gente quiere gozar Dando boom te tiene que cantar Tanto del mundo me tiene que... Camisa nunca había visto Hoy tanta gente que le gusta bailar Bebe la cabeza y la cintura Quiero verte gozar Óyeme mami, óyeme sexy Tú tienes que cantar Manos en el aire y dejan la pena Tú tienes que gritar Es que ahí arriba, es que ahí abajo Te lo hice decir Tienes al baile y luego te sientas Te tienes que parar Dímelo, jump pop, ya lo no fui Jump pop, pop pop, pop pop Hubo, ya lo no fui, hubo Dímelo, wind up, ya lo no fui, wind up Dímelo, jump pop, ya lo no fui, jump pop Dímelo, salta mami, mami, salta Ríe mami, mami, ríe Dímelo, goza mami, mami, goza Baila mami, mami, baila De la noche a la mañana no te pueden parar Tantas dulzuras no pueden terminar Cuenta las bocinas se forma el carnaval La pasito no miras y hablan de carnaval Quédate aquí si tú quieres gozar Quédate aquí si tú quieres bailar Quédate aquí si tú quieres regir Quédate aquí si tú quieres gozar Quédate aquí si tú quieres bailar Nunca había visto hoy tanta gente que le gusta bailar Mueve la cabeza y la cintura Quiero irte gozar Óyeme mami, óyeme sexy Quiero irte decir Manos en el aire y de ella la pena Quiero irte gritar Es que allá arriba, es que allá abajo Quiero irte decir Vienes al baile y luego te sientas Te tienes que parar Es que allá arriba, es que allá abajo Te tienes que mover Nunca había visto hoy tanta gente que le gusta bailar